El 27 de noviembre nos vamos a Tierra Santa Dios y la Santísima Virgen María nos ha elegido para esta misión y a ti también te ha elegido, así que anímate para que te vayas con nosotros Si quieres participar de esta gran peregrinación escríbenos a nuestros correos electrónicos y nuestro teléfono que en este momento aparece en la pantalla Dios y la Virgen María te bendigan hoy, mañana y siempre a toda tu familia